¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Ayer fui a buscarte, no te hallé Te llevaste los cueros, el quinto y el tres, y por tu culpa perdimos el bebé ¿Dónde estabas, José Inés? Ayer fui a buscarte, en casa de Merced En casa de Lola, Jacinto y Esther, en casa de Manolo, Antonio y Andrés ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Con mi hermano Pinky me fui para el bebé ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Y me voy al taco con el cante ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? En casa de Miriam tomando café ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Con mi hermano Pinky me fui a buscarte, no te hallé ¿Dónde estabas tú? Con mi hermano Pinky me fui a buscarte, no te hallé Gracias.